Hola a todos, soy de RaulXP y vengo a comentaros lo que voy a hacer en los próximos vídeos para que os hagáis una idea y vayáis viendo los ratos que podéis verlos o la planificación que vosotros queráis y bueno, os lo cuento todo esto que voy a decir ahora, yo creo que lo he dicho en alguno de mis vídeos pero lo que yo quería hacer es recopilarlo en un mismo vídeo para que todo el mundo lo sepa y no tenga que estar viendo los vídeos que no le apetezca ver el primer cambio que voy a hacer bueno, primer cambio no lo que voy a hacer primero es voy a hacer otro a destruir la casa no este mapa, sino otro aunque primero voy a terminar este segundo, ahora en mis vídeos he incluido la serie de 1.7.3 para nostálgicos para esa gente que le gusta que añora las anteriores versiones donde los zombies tiraban plumas y donde no habían puntos por matar puntos de experiencia, que así se llaman también puede que haga un segundo canal en el futuro puede que grave PS3, Xbox y Wii y también que voy a continuar con el New Jump que sé que hice un capítulo y no he vuelto a subir más pues voy a continuar con el New Jump que a lo mejor muchos les gusta y bueno, nada más quería deciros así también que se me olvidó hacer un vídeo de felicitar el año pues os lo felicito ahora feliz 2012 y próspero año nuevo y hasta el próximo vídeo adiós